Entre recuerdo y recuerdo, mató una ilusión Entre recuerdo y recuerdo, mató una ilusión Ilusión que a mí me maten y estás más ilusional Ay, olvido que nunca llegas Ilusión que a mí me maten y estás más ilusional Ay, olvido que nunca llegas Ironía del destino que nos juega un carnaval Ironía del destino que nos juega un carnaval Donde se pierde aquel día, con la paz y un joven amor Ay, olvido que nunca llegas Donde se pierde aquel día, con la paz y un joven amor Ay, olvido que nunca llegas Ilusión que nos juega un carnaval Mi cordón suena muy triste, el vino amarga mi voz Mi cordón suena muy triste, el vino amarga mi voz Y sin que un canto yo canto para olvidarte de ti Ay, olvido que nunca llegas Y sin que un canto yo canto para olvidarte de ti Ay, olvido que nunca llegas Y sin que un canto yo canto para olvidarte de ti Y sin que un canto yo canto para olvidarte de ti Ay, olvido que nunca llegas Y sin que un canto yo canto para olvidarte de ti Y sin que un canto yo canto para olvidarte de ti Y sin que un canto yo canto para olvidarte de ti